Que alrededor de las 8 menos 20 de la mañana tomó conocimiento por el señor Walter Baxi que le habían ingresado en el lugar de trabajo Coprosur y le violentaron la caja fuerte. Y bien nos constituimos al lugar, pudimos constatar que los autores habían ingresado por la parte del techo previo a desprendimientos de tejas y así poder desconectar la alarma que posee la empresa. Y desde allí poder trabajar y le molaron lo que es la caja fuerte que ellos tienen. Y del interior les sustrajeron la cantidad de pesos alrededor de 31.000 pesos. Con respecto al modus operandi observamos en el lugar que han trabajado minuciosamente y con arte, entre comillas, ¿no? Porque usar amoladoras, ingresar por otro sector, con guantes. ¿Ustedes con qué se encontraron cuando llegaron? Mire, son gente avisada, o sea, son gente que se dedica a eso que no es local. Ya hechos similares hemos tenido dos años atrás en la firma Vitori, de una misma similitud. Reciente es en Pringles y también hemos tenido en Pigüé, en dos casos. Se está trabajando, ¿sí? A la par tanto con Pringles como con Pigüé, ¿sí? Y bueno, según lo que vaya surgiendo se va a ir después trabajando, si va a ir o no a allanamiento. El modus operandi, bueno, también aparte de hacer las roturas del techo, apareció muerto un perro de la empresa, que visto por un veterinario local, constató que ese perro ya lleva unas horas muertos, o sea que eso se presume entre el sábado a la noche y domingo a la madrugada, que nos da un poco la certeza del tiempo que han ejercido la violencia sobre el lugar. Y bueno, dinero en efectivo, no se llevaron ninguna otra cosa más. En un principio se sospechaba que iban a ser cheques, pero luego apareció que, bueno, los cheques, después una vez constituido el lugar del personal de Policía Científica de Bahía Blanca, y levantar los rastros, pudieron constatar que los cheques estaban en el lugar. Con respecto a la modalidad, Jorge, ustedes tienen bastante experiencia en este sentido, ¿no? ¿Han hecho una inteligencia previa días anteriores? Digo, porque para matar al animal, en el momento quizás el animal no muere, necesita horas. ¿Qué creen que puede haber pasado? Por eso le digo, son gente que tienen conocimiento de cómo desconectar las alarmas también. Tienen a veces una tarea de inteligencia anterior, no de mucho tiempo, sino ver el ingreso de las alarmas, ellos ya están acostumbrados en ese tema de desconexión. Pero, como es, de tiempo no, es necesario, o sea, como son empresas grandes, se dedican a eso. Como ser en Pigüé, han entrado también en comercios grandes, que saben que pueden tener cajas fuertes en el lugar. Como nos pasó también con la firma Vitor y también acá nosotros. ¿Ustedes creen que hay una pata local? ¿Están en esa línea investigativa? ¿Prefieren no adelantar nada? No se descarta, no se descarta de eso, pero sí que son gente de afuera. ¿Saben por el hecho? Sí, por la forma de accionar y todo ello. Lo que observamos es que trabajaron, como decíamos, con precisión, cortando con la modeladora la caja fuerte bastante grande. Bueno, con el alarma hicieron lo mismo, ¿no? Igualmente han trabajado, hasta han colocado un banner en la puerta para que no se viera la luz. Exacto, sí. Buscaron elementos amplios como para poder tapar el lugar de mayor visión de luz hacia el exterior. Y sí, para la forma de como abrieron la caja fuerte, fueron directamente precisos al lugar de cerrojo para poder destrabar la traba de la caja fuerte. Parece que, como si hubiesen barrido la zona, vos contás algunos casos similares, pero automáticamente van al dinero, porque había computadoras, otros elementos que no se han tocado. No, no, no. Esta gente se dedica pura y exclusivamente a algo que es difícil, a veces llega a la investigación, no es imposible, pero difícil, es el tema del dinero en el efectivo, nada más. Y no, cheque es cómodo, porque el cheque es más fácil para nosotros rastrearlo, pero bueno, en este caso todo dinero en el efectivo. ¿Las cámaras arrojaron algún movimiento o están justamente trabajando? Se está trabajando sobre eso, desde ahora temprana. Judicialmente, ¿cómo sigue la causa? La causa está caratulada como robo e intervención de la ayudantía fiscal de Torkins, ¿sí? Estamos trabajando en parejo con DDI de Torkins, a cargo de Rubén, el oficial principal Rubén Walter, y con policía científica que levantó algunos rastros para poder cotejar después.